Y la cereza ya está durada en solos Que tú eres joven y muy bonita para los ojos Tal vez el sol sobre tu lado se posa Y tu hojita día tras día va a durar Para mí lo para más Un poquito que sea la primera De más de amor Para mí lo para más Un poquito de coraje De más de amor Oye, papi Que la cereza ya está madura Eso lo sé Y tú eres joven y muy bonita También lo sé Tal vez el sol sobre tu lado se posa Y tu hojita día tras día va a durar Para mí lo para más Para mí lo para más Un poquito de coraje Me besará Me besará Para mí lo para más Un poquito de coraje Y tú eres joven y me besará Teco, teco, presionado para la música Para seguir disfrutando Y para todas las chicas de convite Y la pista de baile Através de mayor producción El Sting Ball Y échale el primo Y a todo un pasito De ahí el sonido Ahí entra con los bailes Las chicas de convite Comité Mixo de Pericom, Chacrum, señores. Acá presentes en una hora de la tarde. Los amigos de Cicactécaquil. ¡Mundo más! Los vallanos de la Montañita Cruz. Ahí la familia, Mejía Chajal. Con la prueba que se mete, tenemos para el 27 de marzo. Goya Dominga Chajal. Ahí para las hermanitas Mejía Chajal. Ahí los vallanos de Chacrum, señores. El gran final de campeonatos. Para el 26 de marzo, ahí tenemos el estadio Ramiro Pesadá. Ahí el amigo Sánchez para Juantino. ¡Eso! ¡Y este es el primo! Anita Urén. ¡Eso! Ahí el vallanos. ¡Alguien el compadre Pedro Castro Chip! ¡A los amigos de Teneros de Sur, de Chaubert Luis! ¡A la vuelta para toda la familia! 10 y Abril, señores. ¡Allá nos iremos! ¡A la vuelta para el señor y a los amigos de Teneros de Sur! ¡A la vuelta para Policidades de Sur con Juantino! Ahí lo veremos para el 16 de marzo